¿Cómo se vincula Ismael Guardado con la Universidad Autónoma de Zacatecas? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el detonante o el encuentro con la máxima casa de estudios? Sí, pues, qué coincidencia, porque yo saliendo de San Carlos en 67, 66, me quise regresar a mi pueblo, me hubiera quedado en México como muchos, de maestro, dando clases o no. Terminé en San Carlos, inmediatamente me regresé a Ojo Caliente y ahí estuve trabajando ese año. Fue cuando empecé como a tener acercamiento con estos compañeros de economía que me fueron a buscar, que se iban a graduar pronto de su carrera y nomás fueron a proponerme un proyecto para la universidad. Este, no sé de dónde, también fue un proyecto, dice todo y no dice nada. Sí, fue una iluminación, tanto que yo estaba ahí, tanto como ellos fueron a buscar, entonces... ¿Pero por qué lo buscan? ¿Qué había hecho Ismael Guardado para que fuera objeto para ir a buscarlo? Yo creo que ya... ¿Eres fue sujeto de una obra importante? Sí, ya había tenido, como dije, ese acercamiento aquí con la primera exposición de San Carlos en el 64. Ah, ya había hecho una exposición. Sí, en el Teatro Calderón. ¿En el Calderón? Sí, y había tenido algunos premios en la fiesta del patrocinio. Este... Ya era conocido. Sí, entonces me fueron, yo creo, a buscar y nada más así. Maestro, pues, ¿cómo ves? Le dije, pues, sí, a ver, dice nada más que no tenemos recursos. Y ellos se dedicaron a pedir embotes y yo creo que también... A botear. A botear y hubo también ayuda de la universidad, yo creo. Y, pero tú, maestro, ¿qué? Le dije, no, pues, yo no les voy a cobrar. Nada más, ténganme el material necesario y trabajamos. Y desde entonces, el Prometeo fue mi aportación a la universidad. ¿Y de ahí se ha sido encadenado? ¿Otras? ¿Otras obras? Sí, ocho, nueve o diez obras para la universidad. Y, bueno, pues, hasta la fecha Prometeo sigue siendo un símbolo, como yo digo. He manejado casi siempre, siempre he manejado obra que sea de símbolos. Porque para mí el símbolo no envejece, es eterno. Si fueran monos, esos se envejecen, pero el símbolo no envejece, siempre tendrá una lectura eterna. Y así ha sido todo el encadenamiento de la obra universitaria.